El rey Agripa Y Berenice llegaron a Cesarea Y fueron a saludar a Festo Como ellos permanecieron varios días Festo expuso al rey el caso de Pablo Diciéndole Félix ha dejado a un prisionero Y durante mi estadía en Jerusalén Los sumos sacerdotes Y los ancianos de los judíos Presentaron quejas pidiendo su condena Yo le respondí que los romanos No tienen la costumbre de entregar a un hombre Antes de enfrentarlo con sus acusadores Y darle la oportunidad de defenderse Ellos vinieron aquí Y sin ninguna demora Me senté en el tribunal E hice comparecer a ese hombre el día siguiente Pero cuando se presentaron los acusadores Estos no alegaron contra él Ninguno de los cargos que yo sospechaba Lo que había entre ellos Era no sé qué discusiones Sobre su religión Y sobre un tal Jesús que murió Y que Pablo asegura que vive No sabiendo bien qué partido tomar en un asunto De esta índole Le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén Para ser juzgado allí Pero como éste apeló al juicio de su majestad imperial Yo ordené que lo dejaran bajo custodia Hasta que lo enviara al emperador Queridos amigos Qué interesante Sabemos que Hechos de los Apóstoles Siempre nos va indicando el camino Que hace Dios El camino con la fuerza del Espíritu Santo Que conduce la historia Es por eso que aquí Pablo ahora No solamente dice que quiere defenderse En su región o en Jerusalén Sino que él dice apelo al César Es decir quiero ir a Roma Y nosotros sabemos que Roma en ese momento Era la capital del imperio Queridos amigos Llegar a Roma era lo máximo Pero sobre todo para poder anunciar El Evangelio de Jesucristo Quiere decir queridos hermanos Que Pablo está pensando Y está mirando mucho más allá Bueno Esta experiencia tan hermosa Nos tiene que mover a todos nosotros También como cristianos Tenemos que nosotros ser los primeros misioneros Los primeros anunciadores de la palabra de Cristo Porque en la medida en que nosotros entendemos esto Queridos hermanos Ciertamente que vamos a dar A conocer A transmitir A dar entonces lo esencial y lo fundamental De esta noticia De este Evangelio que Jesucristo Nos deja a nosotros Que la bendición de Dios descienda Sobre todos ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén 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 Amén